Ayer hablábamos de los niños descalzos, que no son de un programa social que emprendió Shakira. Estos son descalzos porque en los lugares donde viven se manejan descalzos con mayor habilidad que con calzado, guaraches o tenis o lo que sea. ¿Por el tipo de terreno? No, no, porque te vas acostumbrando. Por cultura, por pobreza. Lo vas manejando. Por pobreza, por aprendizaje, ¿no? Para ellos dentro de su contexto cultural eso es lo que tienen que hacer y ya. Además hay un fenómeno muy curioso, sus manos se encallecen si alguien trabaja como los albañiles, ¿no? Igual los pies de estos chamacos. Sí desarrollan esa habilidad y se hacen inmunes a ciertas situaciones de temperatura, de textura. Se hace un callo, una segunda piel, una segunda planta del pie. Y no dudo que con tantos años que tiene este grupo étnico, pues se haya por ahí su genio con cierta información. ¿Puede ser? Sí, sí, sí. Entonces hablábamos de esos chiquillos que han causado la admiración y el halago de todos y se ven tan simpáticos. Es lástima que como basquetbolistas, pues no, no tengan un futuro porque son de nuestra raza y somos raza chaparra. ¿Quién sabe si ese solo hecho de poca estatura los elimine de un futuro basquetbolista? Pues no, yo creo que no. Yo creo que aquí en este caso vuelvo a lo mismo, la cultura, el entrenamiento, el hambre de triunfar, el empezar a asomarse a un mundo totalmente desconocido que los ha llenado de admiración, de sorpresa, de ganas de seguir adelante. Sí, hay jugadores de basquetbol bajos de estatura, pero son los menos, son muy pocos. Sí, lo más probable es que nunca sean basquetbolistas, por lo menos exitosos. Es que tienen uno que comprender, hay capacidad física que no puedes superar, no puedes ser un tenista número uno si no mides más de 1,85. Eso está aprobado, un basquetbolista no puede ser un basquetbolista profesional. Jordan. Si no mide más de 1,80. Y es difícil que estos midan más de 1,80. Y entonces destacar se vuelve triplemente difícil, sobre todo si los vemos todos desnutridos. Sí, chiquitos. Pero precisamente ayer entrevistaron a dos de los chiquitos y uno decía que les había tocado jugar con unos que estaban bien altotes y que sin embargo les ganaron. Son muy hábiles. O sea, estarán chaparritos o lo que quieras en comparación a niños de otra galaxia, cultura, planeta. Pero son muy ágiles. Y con respecto a lo de los jugadores profesionales, por ahí creo que es un español que no es muy alto. O sea, realmente se distingue de estatura. Porque ves a los postes que juegan los gringos y todos que tienen más de 2 metros y este es súper hábil. Los utilizan para ciertas jugadas. Digo, no es la regla, ¿no? Pero pues si son más ágiles, pueden destacar, ¿no? Porque hay que perder las esperanzas. Los basquetbolistas triquis viven en una de las zonas de mayor pobreza en México, en el poblado de Río Venado, Oaxaca. Pero para ellos el básquet es una diversión y una forma de conocer el mundo. Bueno, estábamos hablando de ellos, decía, pero resulta que el equipo femenil Las Bayonetas se impuso en el cuarto festival mundial de mini baloncesto celebrado en Argentina. Un grupo de 12 niñas poblanas y una de Tlaxcala resultaron invictos. Sí. Ahí está la muestra, futbolistas mexicanos. Chafas. De cómo se triunfa, de cómo no hacen falta, pues, constitución física o habilidad o conocimiento del deporte, sino poner el corazón en lo que hacen. Bueno, todo junto. Y les piden un promedio mínimo de 8.5, porque mencionaba el entrenador, en el caso de los niños, que tenían jugadores buenos, pero que no llegaban, que estaban en el 8. Entonces, que nada más por eso no podían ingresar al equipo. Es que sí se están poniendo, exacto, muy exigentes para que no solamente destaquen en el deporte, sino que tengan cierta, pues, cultura, ¿no? Por lo menos básica. A esto, a chiquillas, les negaban porque no había presupuesto, fíjate. Ese es. El apoyo económico. Y son de Atlixco, San Pedro, Cholula, Tehuacán y San Martín Texmelucan. Y por fin, tiendas deportivas y microempresas les dieron el apoyo necesario. Está bien, que muestren exactamente lo que es luchar con el corazón. Y con el viento en contra, porque ese ha sido uno de los grandes problemas para el deporte en México, para empezar desde etapas muy tempranas. El apoyo económico, el que puedan contar con un espacio para entrenar, con un entrenador. Ya no te digo alimentación, simplemente para entrenar y uniformes, los partidos que a veces juegan. Y trasladarse a Argentina no fue nada económico, pero Puebla se ha caracterizado por tener siempre un muy buen nivel en su industria. Y creo que es motivo de orgullo que las chicas hayan respondido a esa inversión. Porque tú como empresario no puedes sentirte conmovita, hay chiquitas que hay en Argentina. Velo como inversión. Es inversión, es visión de empresario. Puebla está en primer lugar, Puebla está apoyando a sus jóvenes deportistas. Y estos fueron los que lo apoyaron y los vamos a seguir apoyando. Y yo le meto un billete al periódico caso para que sepan que mi empresa y muchas otras en Puebla apoyamos el deporte. El problema es que no pasa de la anécdota. Ahí está la selección de básquetbol profesional ganando. ¿Quién le hizo caso? Nadie, nadie. Los chavitos estos vamos a pensar que se superan y llegan a formar parte de esa selección. Ahí están, ahí van a topar. Porque las empresas no les deja lo mismo que un futbolista. Y entonces prefieren pagarle a un futbolista un millón de dólares que a un básquetbolista diez mil pesos. ¡Señor, aquí! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Gracias por ver el video